Música Yo me llamo Cirilo Hernández Muñoz Hace como dos años empecé a hacer como una campaña para darles de comer a los perros de la calle y a algunos que son de casa también que la gente no los cuida, no les da de comer Música Un animal se debe tratar con cariño, con amor y pues darle todo lo que el animal ocupa Hemos visto animales aquí, perros que los han golpeado así feo y los hemos llevado a los veterinarios Pues no es justo porque ellos sienten igual que uno Música Mi papá es uno de los que empezó todo este movimiento y nosotros como sus hijos pues también aprendimos mi hermana también hace lo mismo y es como él nos ha enseñado el respeto a los animales, a la naturaleza, a nuestro planeta Primeramente es eso, hacer conciencia de que los animales necesitan de tu ayuda y de amor Nos ayuda Vallarta Eventos, la señora Débora que está apoyando en esta bonita labor Muchas gracias Cirilo, muchas gracias a tu familia La labor es maravillosa y Vallarta Adventures y todos nosotros nos estamos uniendo a su campaña Gracias 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 por ver el video.